Estamos de retorno en su programa Buena Noche por la página de Opinión Bolivia. Como ya les dije, hoy ustedes van a conocer la oferta gastronómica de las caseritas del mercado 27 de mayo para este Viernes Santo. Quiero que ustedes conozcan el combo Cuárez Mal. Este año hemos innovado el combo Cuárez Mal. Tiene variedad de platitos, tiene 10 variedades. Tiene los platitos tradicionales y tiene platitos extranjeros también. Mañana es Viernes Santo y queremos saber cuál es el menú que las caseritas del mercado 27 de mayo tienen. Acompáñenos. Todos los años tenemos la costumbre de realizar 12 platitos tradicionales de Semana Santa acá en Doña Blanquita. Hay precios para todo tipo de bolsillo. Nosotros estamos en el mercado 27 de mayo en el puesto de la señora Blanquita y estamos con su hija, la señora Linda, que nos puede ofrecer una gran variedad para los platos que mañana ellas van a estar atendiendo. Este año hemos innovado el combo Cuárez Mal. Tiene los platitos tradicionales y tiene platitos extranjeros también. A ver, vamos a empezar. Por ejemplo, este platito acá que tenemos. Este es el chicharróncito de pacú en aceite de oliva con esencia de café. Luego tenemos acá los camaroncitos rebozados, como puedes ver, sumergidos en una salsita griega, ¿no? Y la novedad del año son estos canelones rellenos de lomo de atún con crema de leche y queso mozarella. Luego tenemos los platitos que son tradicionales de Semana Santa, ¿no? La papachanga, tenemos la chuma de la cayote, tenemos el locro de zapallo, tenemos la sactita de papaliza y no puede faltar obviamente en el menú, ¿no? La chicha de manzana que es tradicional de la época y de Semana Santa y el arroz con leche. Este combo te cuento que está a 150 bolivianos y prácticamente comen cuatro personas de acá. Tenemos variedad de pescados, por ejemplo, este plato de acá son cabañitas de lomo de pescado. Este, por ejemplo, te sale 30 bolivianos. A ver, acá contiene arroz, papa. Tiene su ensalada, su arroz, su papa y sus rodajitas de limón, ¿no? ¿Qué es pescado? Es lomo de surubí. Lomo de surubí, claro, un pescado que toda la población puede comer, en especial también los niños, ¿no? Porque no tiene huesito. Sí, no tiene nada de espina, especial para los niños, sí. A ver, acá tenemos otro plato. ¿Qué pescado es? Este es una trucha, trucha a la mantequilla. Está netamente cocido a base de mantequilla. Igual va acompañado de arrocitos, su papa y su ensaladita. Este te cuento que es milanesa de paiche. Es un pescado sumamente sabroso, es muy dulce y es bien agradable. Igual no tiene nada de espina y es crocante. Igual viene acompañadito de su arroz, su papita y su ensalada. Atenderemos mañana viernes a partir de las 8 de la mañana y asamos con todos los platitos. Y estos combos o estos diferentes platos, ¿solamente van a estar para mañana? El combo solo por mañana viernes que tiene todos los platitos tradicionales. Y los pescados, toda la semana, ¿no? Mañana vamos a tener las sopas que correspondrían al completo. La sopa de cazuela de pollo a 5 bolivianos, el plato pequeño y el grande de 7 bolivianos. Vamos a tener pescados, variedad de pescados. Pacú, trucha, pejerrey, surubí y este más va a haber, que se llama, cabañitas de surubí. Vengan caseros aquí, todo rico, voy a cocinar mañana, sarta, fruto, pescado, choma. Este combo cuaresmal consta de 10 platos y usted va a poder encontrar estas ofertas en el mercado 27 de mayo. Inclusive va a poder encontrar sopas de 5 bolivianos. Le invitamos a que vaya y visite y sobre todo la pase bien en este Viernes Santo. Nosotros tenemos ahora consejos. Únete al equipo ganador, Cemento Cobose, 50 años al servicio del país. Empresa hecha por bolivianos para bolivianos. Ahora presentando la nueva bolsa Cemento Porlán Estructural IP40. Nueva imagen, mayor calidad, resistencia y rendimiento. También contamos con Cemento Cola para porcelanatos y cerámicas. Y eso como Mix Mortero Revoque. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requeridas. Hacemos historia construyendo sueños. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención e intermediarios. La mejor elección para tu obra, Cemento Cobose, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento Cobose. Pero si se estaba pensando en comprarse un vehículo nuevo, nosotros tenemos la mejor opción. Compra tu Toyota con precios de Expo Auto, Hilux versión Volker, Corolla Cross versión Mid o una Fortuner a entrega inmediata. Visítanos en Cochabamba, en la Avenida América, esquina Tupac Amaru. Para mayor información llama al Call Center 817-5200. Precios válidos por este mes a nivel nacional. Todo lo que te mueve Toyota. Quiero agradecer al Salón Marlen porque cada día se encarga de mi arreglo personal. Descubre la belleza que hay en ti solo en Salón Marlen, que ofrece los servicios de maquillaje, peinados y asesoramiento de imagen. Ellos están ubicados en la calle Benny, esquina Potosí. Puede contactarse al 6160-0777. Saludamos a todas las personas que están a través de Radio San Rafael por FM 92.5 y AM 1310. Nosotros vamos a estarles informando de todos los detalles de cómo se va desarrollando las diferentes actividades de este Viernes Santo y también este fin de semana. Nosotros nos volveremos a reencontrar el lunes a las 19 horas. Esto fue Buena Noche. Buena Noche. A mí me mueve el compromiso de dejar un mejor futuro a nuestras familias. A mí me mueve mejorar cada día como persona y llegar a nuevas metas. A mí me mueve cuidar a mi familia y brindarle seguridad. Nos mueve la tranquilidad de movernos con confianza y libertad. A mí me mueve ir por lo que quiero. Todo lo que nos mueve y nos inspira es superar nuevos desafíos. Todos juntos lograremos llegar cada vez más lejos. Ahora te invito a que nos cuentes qué es todo lo que te mueve. A mí me mueve. A mí me mueve. A mí me mueve. Gracias.